TurboTec te ofrece todo lo necesario para la solución al problema del turbo del vehículo. Realiza reparaciones especializadas y mantenimiento de todas las marcas. En el local vas a encontrar repuestos para los principales fabricantes como Garrett, Holset, Schweizer, Eisen, Mitsubishi, entre otros. El soporte técnico para la flota de vehículos, el asesoramiento constante en cada trabajo y el envío de turbos a distintos puntos del país son algunos de los beneficios que el taller brinda. Los diagnósticos no tienen costo alguno, por lo tanto se puede solicitar un presupuesto sin cargo. Más información al 021-642-938.